El video de hoy es un video diferente mi amor Yo llevo una semana posponiendo la grabación Porque es algo que hay que tener fuerza de voluntad Hay que tener deseos Pero ya toca, vamos a dejar de procrastinar Y al lío Vamos a recoger la casa Pero no solo vamos a recoger Porque de hecho está bastante recogida A mí no me gusta el reguero Sino que vamos a hacer algunas transformaciones Porque me dijeron unos equipos electrodomésticos De la tienda Moll High Tech Que ya les había hablado de ella Y vamos a buscarle lugar Y además vamos a estrenarlo todo Vamos a abrirlo Vamos a ver hoy como es todo ese proceso De estar desempacando las cosas Ver que hay Y en este video también voy a estar haciendo Otro tipo de contenido para Instagram Y hago una pausa para decirles que me sigan En mis otras redes sociales Que en la descripción están los enlaces directos Y bueno, tengo día bien movidito Bien productivo hoy Así que quédense conmigo hasta el final No olviden dejar su like y su comentario Desde ya Porque ustedes saben que a mí me encanta Interactuar con ustedes Yo trato de darle corazoncitos a todos Empezamos Todos los equipos que les voy a enseñar hoy Pertenecen a la marca High Tech Que ahora mismo En cuanto a equipos electrodomésticos hablamos Son los más baratos que hay en la isla Les voy a dejar en la descripción El link a su página Para que vean Y además Si ponen el código div Tienen un porciento de descuento Vamos a empezar por lo más grande Que es el televisor Y es a lo que más miedo le tengo La verdad Fíjate que estoy así mirando Como que Como yo le entro a eso Porque está bien grande Es de cincuenta pulgadas Y voy a ver Donde se los enseño Nos acabamos de encontrar Con el primer problema Y es que el televisor No cabe donde yo tenía pensado Necesito una mesa bien grande Y yo pensé que esta era suficiente Pero al parecer no No sé qué hacer Tuve que quitarle esta situación Y poner esto aquí Pero me parece que Es una misión imposible ¿Sabes? Va a ser que no va a poder ser Empezamos bien Yo ahí toda contenta Logra por Probar el televisor Y por estrenarlo Y resulta Que está demasiado grande Qué problema Problema no Porque que la pantalla de un televisor Sea más grande De lo que tú crees No es un problema O sea Eso así como que Uy Esta pantalla está demasiado grande Uy qué problema No Digo nadie nunca No Tampoco es así Pero digamos que Las cosas no van marchando Como yo las tenía planificadas Y eso no me gusta Pero bueno Vamos a avanzar Porque mandé a buscar Muchísimas cosas Y entonces vamos a buscar No sé La próxima caja que vea aquí Que Probablemente me ponga más contenta Esto viene siendo Rayos Esta es la cajita Que claramente Va en el televisor Yo tengo una cajita De esta misma marca De hecho Esta marca Es muy 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 popular Aquí en Cuba Creo que en alguna toma Por ahí se vio Mi refrigerador Que es igual De esta marca Lo van a ver Con un nombre diferente Pero viene siendo La misma marca Y bueno Y bueno Las cajitas Estas Que son las que Esta la he visto Muchísimo Aquí Pero A ver A ver A ver A ver A ver Pero muchísimo Muchísimo Y salen muy buenas Y salen muy buenas Porque la que yo tenía Antes Que dejé ahí En casa de mi mamá Es justo así Vamos a seguir Investigando entre las cosas Que me llegaron Y vamos a buscarle El lugar A lo siguiente Bien Esto si lo vamos a usar Pero muchísimo Este ventilador De 30 centímetros Y 3 velocidades Creo que lo voy a ubicar En mi zona De trabajo Porque es un ventilador De mesa Y está perfecto Para los Super Extra Mega Calores Que hay aquí Últimamente Más que estamos en vacaciones Así que esto 10 de 10 Lo siguiente Uff Esto es un cargador solar Es un Power Power Bien Es como Ay Nunca había visto Uno así Tiene esto Aquí Que es como Un Wow Y claro Déjame enseñarlo así Para que ustedes entiendan Porque me habrán oído Ahí en plan Ok Y nunca había abierto eso Es que tiene Para cargar Pero tiene Muchos Yo tengo uno Yo tenía uno Pero tenía uno solo Y se demoraba Un poco En cargar Pero aquí Despliegas esto Lo pones al sol Y está Genial Aquí es muy necesario Con la situación De los apagones Y tal Y estoy viendo Que por aquí Se enciende Y entonces Por aquí Tiene normal Los puertos De carga Y tal Oye Yo nunca había visto Uno así Claro Imagínense ustedes El subdesarrollo mío Por aquí te va diciendo La batería y tal Esto está Súper Súper Útil Esto por supuesto Va para la cocina Importante resaltar Que no tengo idea De dónde ponerlo Porque La cocina Es bastante pequeñita Y entonces Yo no tengo casi nada Puesto arriba Para que no se vea Como que muy atropellada Además mi herrero Como que me altera Y entonces Ya no tengo de poner las cosas Pero Sigo trayendo cosas De cocina para acá Estas hojas son buenísimas Aquí se cocina de todo Ay Dios mío Me estoy haciendo mayor ¿Sabes? Cuando te hace ilusión De pronto Como que Cositas nuevas para cocinar Cositas nuevas para la casa Y ya no piensas tanto En otras cosas Es como que Esta es la presión eléctrica Que tiene la misma función De la otra Que yo les había enseñado En un reel Recuerdan que Estaba como que Estropeada y tal Bueno Pues Creo que esta es Un poquito más grande Si vamos a ubicarla En la cocina Por supuestísimo Ay señor Este es uno de mis Productos favoritos Aunque sea de los más sencillos Pero es súper práctico Es Como que Un fan Para el alto Para trabajar Vamos a ubicarlo enseguida Ese microwave Que eso si no lo tenía Y estoy loca por usarlo Tampoco sé Donde lo voy a poner No me caben las cosas Definitivamente Voy a tener que ir Como que Sacando lo que uso Y luego Guardarlo de nuevo Y Así Pero si sé que son Súper prácticos Y con lo poco Que cocino Últimamente Tenerlo ahí perfecto Calentando las cosas Me da el ingeniero Vamos a ubicar Esta regleta De enchufes Que la voy a poner Donde trabajo Esta tienda Hace sorteos Solamente con registrarte Ya estás Participando en el sorteo Y bueno Te enseguían Algunos de los equipos Y me puse De lo más contenta Porque una seguidora Me escribió Que se había ganado Una de estas Que estaba de lo más contenta Y eso mismo Pues me uso Súper feliz Como si me lo hubiera Ganado yo Esta es lo que tienen De diferente Es que también tienen Para puerto USB Cosa que se agradece Muchísimo Sobre todo Para los que trabajamos Así Estilo oficina Que necesitamos Estar cargando Cosas todo el tiempo O mil enchufes Para mis cosas Esto para mí 10 de 10 10 de 10 La sandwichera Más cosas para la cocina Esto es lo que A diferencia De otras Que he tenido La veo como que Muy Muy cómoda Sabes Como que muy manual Muy No es como que Tan grande Ahí que me ocupa Demasiado espacio Entonces perfecto por eso Una arrocera Clásica Que se agradece Mucho Y ustedes van a decir Tido y mira En las cosas Que tú te estás fijando Imagínense ustedes Mi vida Este semundismo Yo me fijaba Que si que cookie Que si con su cosita Porque yo lo que estaba usando Era una latica normal Porque la otra Se me había perdido Y entonces viene Por supuesto Con las cositas Que traen Las arroceras Vaya Lo normal Pero está así Como que Sencillita Y se ve resistente Esto mi amor Yo lo vi en la tienda Y yo dije Para mí Lo necesito Yo iba a decir Lo quiero Pero no Es lo necesito Porque es una mochila Para laptop Está súper cómoda Está súper bonita Además Porque normalmente Este tipo de mochilas No son como que Tan lindas Mira las boberías En las que me he fijado Sí mi amor Mira Tiene por aquí Tiene por aquí Esta no la había visto Qué chuli No No recuerdo bien Pero sé que no está cara Entonces tiene aquí Como que Para cargar Viene aquí además Con Aperturas Para Para poner Otros equipos Como que Mouse No sé Bolíder Por si quieres Me encanta No solo porque Este moderna Y súper cómoda Y tal Sino porque Son súper prácticas Cubano que esté viviendo En Cuba Y que se respete Se vuelve loco Por esto Ay yo vi esto Y yo me quedé loca Mira Es un fan Que funciona Con puerto USB O sea Lo puedes enganchar Tanto en el powerbank En cualquier otro lugar De hecho Que me fue la corriente Ay Yo hablando De usar esto Y de calor Y todo Pues me viene genial Ahora mismo Vamos a estrenarlo Déjame ver Si lo pongo aquí En una lamparita Recargarle Que tengo Le pongo como que Aquí Y es una comodidad Por supuesto Para el lugar Donde trabajo También Que es donde Me paso el día Pero un súper Y vamos a lo que más Me impresionó Que lo dejé Para el final Les voy a ser sincera Cuando yo vi esto En la tienda Yo ni siquiera Sabía que es Porque lo vi así De frente Y dije No sé Me pasaron mil cosas Por la cabeza Y ninguna era Lo que era Hasta que leí Vivían ahí En los detallitos Que es una Secadora Profesional Pero es una secadora Que según estuve viendo Como que hace Rizos y todo Entonces tiene Como que En sus accesorios Trae Diferentes Cositos De estos Y Ves Es como que Esto es muy Novedoso Para mí Les voy a hacer Un short O un reel En Instagram Que se los voy a dejar Por acá Y en la descripción Para que vayan Para allá A seguirme Si aún no lo hacen Y creo que Y creo que la voy A probar Allá Creo que Este proceso Esta situación Se las voy a enseñar Por Instagram Oye Díganme Que le han parecido Estos equipos Me voy a quedar pendiente A los comentarios Para leer Que me dicen De este tipo De videos Si había alguno Que no habían visto Cual fue Que más me impresionó Y ese tipo De cosas Recuerden que En la descripción De este video Les dejé El link A la página Donde se pueden registrar Y bueno Ver las ofertas Y tal El link A mis redes sociales El código De descuento Un montón De información Que siempre Les dejo En la descripción Muchísimas gracias Por quedarse Hasta el final Esta semana Les voy Llegó Esta semana Les voy a publicar Otro video Que casi tengo listo Así que Activen las notificaciones Suscríbanse Si no lo han hecho Y activen las notificaciones Para que además YouTube les avise Enseguida Que suba Un nuevo video Nos vemos Un besazo